Que si soy virgen Que le importa Porque me va a rezar Hágale dígame un padre nuestro Métaselo por el colegrito La razón es una boleta Pues ustedes saben que a mi me ahorraba el resto de mierdas Por mi vocabulario Pero lo ultimo que borraron fue una foto que subí Y yo escribí ¿Quién pa culiar? Pero era por molestar Y me la borraron Diz que por ofrecer servicio sexual Que pillen que ese poquito me acorde Y cuando yo era pequeñito Fui a sacar al perro Y vi un montón de gente reunida en la avenida Y yo, ay voy a echar chisme Y era mi hermana que la habían atropellado Era mi hermana que la atropelló un sitio Y yo, Angélica Esas preguntas tan hueonas Amanes la verdad Es que mi verdadero nombre es Henry Esa pregunta, ¿es en serio? Pues me llamó Juan David Porque creía que era el Juanda ¿Juanda vivienda? Yo no sé, pero pues yo lo dejo Por algo Dios me dio piernas, ¿no? Uy, parce, se la tengo Uy, en el colegio había una niña Que a mí me gustó desde primero O sea, hasta once me gustó Y ella se enamoró de mí en once Y yo, ahhh La vaina es que a mí ya me gustaban Eran los profesores Uy, el profesor de español Ay, no estás re, paila Miren que una vez el perro que yo tenía Me mordió El brazo y me mordió re duro Y yo me tiré al piso Porque me estaba desmayando Y estaba todo lleno de sangre Y mi mamá entró a la casa y dijo ¿Cuándo es que hizo? Porque pensaba que yo me había cortado Y yo, mami, me mordió el perro Me hicieron una cosa Mi mamá pasó una boleta Una vez estábamos en un bus Y ella se encontró Y dice que ahí va en la linda Ese es un presentador de acá Y dice ahí va en la linda Y el man ¿Usted quién es, vieja? Hijo de puta Uy, ¿saben qué? Si extraño el resto A lo bien del anterior Cuenta el arroba Que era solo Juan Gael Y un raya al piso Hijo de puta arroba Que tenemos acá Más ordinario Y a todos esos raya al piso Con esa mierda Uno la coge y salta a lazo Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios